¡Bendícenos y salpícanos, precioso! ¡Es un sabroso bocado! ¡Golm! ¡Golm! ¡Atrás! Y no te muevas. Te lo estoy advirtiendo, no des un paso más. Eso trae una espada de elfo, pero no es un elfo. No es un elfo, ¿no? ¿Qué cosa es, precioso? ¿Qué cosa es? Mi nombre es Bilbo Bolsón. ¿Bolsones? ¿Y qué son los bolsones, precioso? Soy un hobbit de la comarca. ¡Oh! Nos gustan trasgos, murciélagoses y peces, pero nunca hemos probado a los hobbitses. ¡Ah! ¿Está suave? ¿Está jugoso? ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! 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 ¡Avances un solo paso! ¡Voy a usar esto si tengo que hacerlo! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero tener dificultades! ¿Entendido? Solo muéstrame el modo de salir de aquí y seguiré mi camino. ¿Por qué? ¿Se perdió? Sí, sí. Quiero dejar de estar perdido, en cuanto sea posible. ¡Oh! ¡Sabemos! ¡Sabemos caminos para hobbitses! ¡A salvo! ¡En la oscuridad! ¡Cállate! ¡No dije nada! ¡No hablábamos contigo! ¡Ah, sí! ¡Lo hicimos, precioso! ¡Claro que sí! Oye, yo no entiendo a qué estamos jugando, pero yo... ¡Jugando! ¡Adoramos los juegos! ¿No, precioso? ¿Le gustan los juegos? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿La cosa gusta jugar? ¡Jugando! ¡Jugando! Tal vez... Tiene raíces que nadie puede ver. ¡Es más alta que un árbol! ¡Arriba, arriba, arriba, sube! ¡Y sin embargo, no crece jamás! ¿La montaña? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hay que hacer otra, eh! ¡Sí! ¡Anda! ¡Otra vez! ¡Otra, otra, otra! ¡Pregúntanos! ¡No! ¡No más adivinanzas! ¡A ver! ¡Debes acabarlo! ¡Mátalo ahora! ¡Golum! ¡Golum! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Quiero jugar también! ¡En serio! ¡Yo quiero jugar! Me di cuenta... de que eres... muy bueno en esto. Y... entonces... ¿Por qué no... jugamos a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Tú, tú y yo nada más! ¡Sí! 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 ¡Sólo! ¡Nosotros dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y si yo te gano! ¡Tú! ¡Me muestras! ¡La salida! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y si la cosa pierde? ¡Ay, qué! Bueno, si no gana... ¡Precioso! ¡Vamos a devorarlo! ¡Sí! ¿Bolzón pierde el juego? ¡Nos lo comemos! Suena justo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!